y bueno amigos este vídeo es el último del canal después de tan tan poco apoyo me voy del canal es una despedida del canal y pues porque me voy porque he tenido muy poco apoyo no me siento con los ánimos ahí están viendo que no tengo mucho apoyo ya no llegamos a los 100 likes y por 200 suscriptores deberíamos de tener más de 100 likes que por ahí ven este vídeo con 47 este vídeo con 47 likes en realidad ya no me siento apoyado ya creo irme de youtube y a lo mejor a lo mejor ya no vuelvo o a lo mejor a lo mejor y si vuelvo y pues ese es un adiós y una despedida resultado caída y nos vemos en la otra vida o en otra ocasión o ya sea en otro lado chao madre mía que me voy a ir willy que se revienta la vida yo no me voy a ir voy a diez mil visitas de 500 comentarios madre mía yo no me voy a ir de youtube es pura pinche gola yo en realidad no estoy por fama nada por nada de eso yo simplemente estoy por diversión por convivir con mis amigos que son youtubers que spin up y así mucha gente y pues en realidad convivir con suscriptores como ven la la digamos que la serie pues estos vídeos son uno de los más famosos de mi canal y pues por eso los puse aquí para que vean que pues en realidad siento bien que los vídeos eran apoyados pero no siento también que digamos que los vídeos no nos miren a eso pero pues esto me agrada que los vídeos subidos sean apoyados y más y se divierten ustedes y bueno muchas gracias por ver este vídeo este vídeo no me será dejada creo que ahorita más más tarde va a haber otro 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 gameplay un gameplay o no sé algo que se me ocurre uno de los caigas que es que 8c highlights o algo así parecido pero muchas gracias por haber visto el vídeo y si te la creíste comenta aquí abajo o si no de la creíste o si ya vienes venir o como quieras comentarme que te pareció este vídeo y muchas gracias por haber visto el vídeo comparte con todos amigos yo soy peco arts y bueno nos vemos hasta la próxima chao